Ja, es el remix, esto es arcano Cuando te vi aparecer me puse nervioso No sabía qué decir, todo estaba roto Tú y yo y él ya somos demasiado Tú y yo y él ya somos demasiado Yo ya sé lo que pasó, tú me lo has contado Él lo tiene que saber, así que me marcho Tú y yo y él ya somos demasiado Te vi crecer, mudar de piel, reír, cantar, bailar con los pies descalzos Yo, yo quiere mucho, tú, ¿qué haces con tu vida? Solo quiero que seas feliz que te decidas Tú y yo y él No le escuches que te quiere convencer, sí, él te vio crecer pero yo te vi caer Fui quien te abrazó cuando nadie más estaba Me buscabas, te gustaba que abusara, ven tus sabanas Al ras de tu cama ya no hay cámaras Del valse de tus ganas ya no escaparás Es hora de que digas quien te mata más Si acaba la palabra, van, me pararás Ya somos demasiado Y yo y él ya somos demasiado Y yo y él ya somos demasiado Te vi crecer, mudar de piel, reír, cantar, bailar Con los pies descalzos Te vi crecer, mudar de piel, reír, cantar, bailar con los pies descalzos Tú y yo y él ya somos demasiado Te vi crecer, mudar de piel, reír, cantar, bailar con los pies descalzos Te vi crecer, mudar de piel, reír, cantar, bailar con los pies descalzos Siempre me das la verdad, eres diferente Vámonos de esta ciudad, lejos de la gente Tú y yo, y él, ya somos demasiados Esto es arcano, con jamones, con talcones